Operarios de la Delegación de Limpieza Viaria siguen realizando trabajos de limpieza del Plan UNETE que este lunes se han efectuado en zonas de Puente Mayorga y San Roque Casco. En Puente Mayorga se han efectuado trabajos de limpieza con agua caliente a presión en la Alameda de San Pedro donde la noche del pasado sábado se celebró la Noche Vicenca. En el Casco, mientras, se ha realizado una limpieza con máquina barredora en la Alameda Alfonso XI. La campaña UNETE, que comenzó en septiembre de 2018, es un plan que se realiza con refuerzo de personal contratado a través de los planes de trabajo de temporada de Madesa, donde además se trabaja la concienciación ciudadana. Este plan consiste principalmente en una limpieza de choque que incluye también desbroces de vegetación y la retirada de papeles y otras basuras. También se repone nuevo material como la compra e instalación de papeleras en todo el municipio y la creación de una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros. También se cuenta con la implicación de agentes de la Policía Local para evitar este tipo de infracciones. Desde que comenzó la campaña UNETE, existe un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. El trabajo de este plan se complementa con una campaña de concienciación y con la emisión de anuncios publicitarios. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete.